Dale, 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 no pierdas el tino, porque si no pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdes el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdes el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdes el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdes el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdes el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdes el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Abra y cadabra, impresora magia Teras charumare, porana panpare Dale, 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 no pierdes el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdes el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Pucay, 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 ne promas y tín Promas y tínemay, te pucay y sgubís Tórtyk, 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 ya tabi daruju Ya lo para ti, nawet rozmalio Pucay, 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 pucay Gracias.